Hoy hice pasta frola para tomar con el mate o para tomar como desayuno si uno quiere comer algo dulce. Tispo pasta frola porque yo lo hago a mi estilo, lo hago a mi manera. Lo que lleva son 250 gramos de harina común, 2 huevos enteros, uno para pintar, que hay que dejarlo, 100 gramos de azúcar, ralladura de un limón, 2 cucharaditas de té de vainilla, manteca 50 gramos, 2 cucharadas soperas de masa madre, yo uso masa madre en vez de levadura, y una cucharadita de té de bicarbonato, eso es todo lo que lleva y después como se hace, se mezclan los dos huevos con la azúcar, se bate bien, después se le agrega la vainilla, la ralladura de un limón y la, bueno, la ralladura del limón, se mezcla eso, se mezcla todo, después se le agrega la harina de a poco, se va agregando la harina de a poco, y se va mezclando la harina con todo, y se agrega la masa madre, la masa madre no va junto con el bicarbonato porque no evita de que crezca la masa. La manteca derretida, los 50 gramos de manteca, se mezcla todo bien, bueno, después se mezcla bien, cuando está la masa ya mezclado todo, se pone sobre la mesada, se amasa un poco, mucho no se amasa, hay que amasarlo poco tiempo porque no lleva mucho amasado, no es pan, es una tarta, así que no lleva mucho amasado. Una vez que ya lo amasaron un poco, se deja elevar en una fuente, en un tupper tapado, una media hora más o menos, y después una vez que pasó eso, se hace la cama de abajo, y se deja, se reparte en una tercera parte que hay que dejar para hacer las tiritas, que lo pueden hacer a gusto, cada uno, le pueden poner una letra también, lo que quieran, yo lo hice, lo hice con tres, cuatro tiritas, cinco tiritas, así que eso es a gusto de cada uno, y hay que ponerle dulce, puede ser de membrillo, puede ser de batata, puede ser de frambuesa, puede ser de durazno, de damasco, el dulce que quieran, yo lo hice con el dulce de calabaza que hice la vez pasada, que lo publiqué ahí en YouTube, y se ponen, después se pre manteca una asadera, donde lo van a hacer, una vez que se arma todo, una vez que se armó todo, que ya está todo armado, se pinta con el huevo, el huevo batido, yo le puse huevo y miel, un par de cucharaditas de miel al huevo, y lo batí todo, y con eso lo pinté, y después se pone al horno, depende del horno que tenga cada uno, yo el mío con 20 minutos ya salió perfecto, y es todo, es todo lo que lleva, y es todo, 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 es Gracias.